Cristina Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, yo me voy a permitir disentir de los tres legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, porque creo que el asunto que estamos discutiendo es de mayor trascendencia y de mayor profundidad. No se trata, como dice el diputado Ernesto Núñez, de si una cámara tiene más ganas de trabajar que otra. Tiene que ver con un asunto político de fondo, de relación entre las dos cámaras que integramos el Congreso de la Unión y de la forma en que se está actuando en el trabajo legislativo. Quiero destacar que, en primer lugar, se trata de un hecho sin precedente en la historia de nuestro país. Esta sería la primera ocasión en que sesionaría en periodo extraordinario una sola de las cámaras para tratar asuntos que les son comunes a ambas. Y esta decisión es resultado no de la resolución del Tribunal Federal Electoral para mandatar a la Cámara a fin de que nombre al consejero que falta del Instituto Federal Electoral, sino también el resultado del diferendo entre ambas cámaras. Por supuesto que el sistema bicameral en nuestro país establece con toda precisión facultades propias, exclusivas de cada una de las cámaras y las que son concurrentes. En el caso de la Cámara de Diputados, es el caso específico del presupuesto de egresos y la cuenta pública. En el caso del Senado, todo lo que se refiere a política exterior y las relaciones de nuestro país con el mundo. Los nombramientos, indudablemente, son compartidos. Pero en este caso, se han presentado problemas mayores, incluso de trato y de respeto entre ambas cámaras. Quiero destacar en primer lugar, cómo tuvieron que salir de la agenda acordada por consenso, que se había establecido entre los coordinadores de ambas cámaras para avanzar en la elaboración de dictámenes acordados entre ambas cámaras. Salieron los temas de transparencia y la lucha anticorrupción. Esto, indudablemente, por el conjunto de cambios que se pretendieron hacer a la minuta del Senado en materia de transparencia. Eliminar el mecanismo de elección de los comisionados del IFAI para que fuera a propuesta el Ejecutivo y no como la minuta lo propuso, aprobados por el Senado. Eliminar como sujetos obligados a los partidos políticos. Eliminar la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Eliminar la facultad de atracción del IFAI de los requerimientos de información cuando la autoridad local no lo cumpliera. que son modificaciones que implican severas regresiones. Pero el maltrato no se quedó ahí. Yo creo que uno de los peores tratos que ha recibido el Senado de la República es el tratamiento que se ha dado a la minuta que en materia de responsabilidad hacendaria de los estados y municipios hizo la Cámara de Diputados. que alegando falta de competencia para iniciar leyes en materia de deuda por parte del Senado simplemente archivó en un cajón la minuta enviada por el Senado elaboró una iniciativa propia retomando esa minuta y nos quiere remitir hoy esa minuta como Cámara de Origen. Yo creo que hubiera sido mucho más conveniente hacer una discusión entre ambas Cámaras o en todo caso iniciar un alegato jurídico por parte de las Cámaras de Diputados en contra de la decisión soberana del Senado para iniciar una ley en materia de deuda pública en este caso de los estados y municipios. Sin embargo, a pesar de que creo que hay un problema de diferendos en el tratamiento de los problemas entre ambas Cámaras creo que también el problema que subía es otro. Ese es el verdadero problema de fondo el de querer convertir al Congreso de la Unión en el reen de lo reacomodo político de los grupos parlamentarios mayoritarios en ambas Cámaras y en su interlocución con el Gobierno Federal. Y nosotros no vamos a aceptar que el Senado sea reen de ninguna minoría o mayoría de la Cámara de Diputados y mucho menos del reacomodo entre los coordinadores de los grupos mayoritarios particularmente en la Cámara de Diputados en su relación con el Ejecutivo Federal. Lo dije en una reciente reunión con los coordinadores creemos que el contrapeso entre ambas Cámaras debe ser un instrumento de fortalecimiento del trabajo legislativo institucional y de ninguna manera mecanismos de contrapeso que lleven a coartar la iniciativa de los legisladores ni las responsabilidades de cada una de las Cámaras en donde está depositado en un caso la representación federal y en otro la representación popular. Queremos trabajar de manera coordinada dar resultados efectivos y no estar en el rejuego y reacomodo de los distintos grupos políticos dentro del PRI. A eso nos vamos a abocar en el trabajo del Senado de la República. Muy bien, señor Senador. Muchas gracias, señor Senador. Y en el uso de la tribuna el diputado José González Morfín del Partido de Acción Nacional.